...podría convertirse en un pelotazo. Con mi marido, con mi amiga Esperanza... Madre mía. Esto mola más con playas. Y mi marido que está por ahí perdido. El verano pasado nos conocimos en el bar de las Flores. O sea que os conocéis de la playa. Sí, sí, sí. ¿Dónde pones el jamoncito y el vinito aquí ahora? Ahora, ahora lo van a poner. Lo que le falta a Ángeles, el jamoncito ahí en la maca. ¡Qué bonito! Llevo 47 años en Móstoles. Esto lo vi en el periódico que lo lanzaron. Y digo, bueno, pues buena idea. O sea que sois pioneros los de Móstoles. Sí, sí, sí. Por lo que se ve, sí. Hola, ¿quién escribe? ¡Qué guay! Pues que me han estado haciendo fotos y han salido geniales. Digo, ¿está escribiendo al marido? No. El marido está comprando en el Carrefour. ¡Anda! Dí que sí. Están bien hechas, no te caes. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, cariño! Madre mía, qué bien os lo pasáis, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estáis haciendo aquí un amacódromo!